Donde quiere estar presente, aquí siempre hay que contar con él, el arte, la política, el todo social, la voz de todos se van a escuchar. El show de Carlos de la Vega, el show de Carlitos de la Vega. El show de Carlitos, él está aquí, aquí, en Nueva York. Todo el mundo lo quiere muchísimo. ¡Ya, que la verdad! Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenido al show de Carlitos de la Vega, otra vez, Super Canal, esta es la primera edición televisiva que tenemos los dominicanos. Dominican YouTube para ir al día, hoy tenemos un programa de mucha información. Estoy indignado, estoy enfoconado con Danilo Medina, porque eso que él dijo en las prensas de República Dominicana, que deportan 80 dominicanos diarios y que son todos delincuentes, realmente cayó muy mal en la ciudad de Nueva York, fuera de República y dentro de República Dominicana. Hoy tendremos llamada, la gente va a defenderse, porque como ustedes saben, amigos de los televidentes, hay gente que lo deportan porque se comió una luz roja. Hay gente que lo deportan porque hubo una redada y están indocumentados. Hay delincuentes, pero hay gente honorable. Y no es la forma de un presidente que odia a los dominicanos ultra mal, decirle públicamente, afirma el mal, que no tiene odio, porque ha perdido dos elecciones en Estados Unidos, porque sus representantes aquí en Nueva York no han hecho el trabajo y tienen que hacer para llevarlo a él a un triunfo, a unas elecciones. Mi amigo Valenciano y yo estaremos aquí en esta ocasión, yo siempre con la verdad, y vamos a recibir llamadas para que el pueblo se pueda defender. Amigo televidente, gracias por estar en sintonía todos los sábados con el show de Carlos de la Vega. Hoy será un programa muy al menos entretenido, un programa en donde ustedes podrán compartir las informaciones, pero también a través de los medios de comunicación, a través de las redes telefónicas, usted también podrá llamar. Estamos en vivo, en vivo. Cuando usted llame al programa, por favor, trate de ser breve, pero además trate de, cuando usted hable, no ofender a nadie. Nosotros no queremos ofender a nadie. Aquí solamente el montón de Carlitos de la Vega, que se vota, se esplaya y dice todo lo que tiene que decir. Pero déjeme decirle... Mira, Valenciano, perdón. En el gobierno del presidente Medina, solamente en Nueva York, ha habido un solo funcionario que ha funcionado. Y para muestra un botón, por allá anda en las redes sociales una encuesta sobre diferentes aspirantes a diputados de Uramar. Y ese aspirante, que también está en la lista, ha sido el más votado. Dice un refrán muy popular, bíblico. Por su fruto lo conoceréis. Luis Ligó fue cónsul de Nueva York en el gobierno de Danilo Medina. Y Luis Ligó lleva aproximadamente, en una encuesta que ha sido por internet, 1.002 votos. Lleva Luis Ligó. Francisco Fernández, 710 votos. Baltasar lleva 200 votos. Carlos Feli, 36 votos. Morrover, 21 votos. El falsante delincuente de Alfredo Rodríguez, porque yo soy un delincuente, porque está cobrando sin trabajar. Cuando usted cobra sin trabajar, usted no está bien. Luis Ligó, solamente lleva 36 votos. Alfredo Rodríguez, 36 votos es lo que lleva. Y Luis Ligó, presidente Medina, lleva 1.002 votos. En su gestión presidencial, es el único funcionario que le funcionó a usted en Nueva York. Pero usted lo quitó. ¿Por qué lo quitó? Porque a usted no le interesa estar bien en Nueva York. Tu opinión valenciana. No quiero hablar más del presidente Medina. Mira. No es mi presidente. Yo considero que las encuestas es una medición del momento de determinada personalidad. Ahora bien, yo quisiera saber qué empresa encuestadora que ha realizado esa medición, que era esos números. Nosotros queremos descartar que Luis Ligó, un hombre... No es el líder del PLD de Nueva York. Es el líder. Aunque Franco Ortega que cobra, y otros. Pero el líder del PLD del andilismo es Luis Ligó de Nueva York. Eso es. El único líder que tiene Nueva York es Luis Ligó. Déjame terminar. Carlitos ha hecho un buen trabajo. Es un buen trabajo en su gestión como cónsul. Todos lo reconocemos. Pero Danilo nos reconoció. Luis Ligó fue un hombre que se entregó a la comunidad, a la comunidad social, política y aquí de los Estados Unidos. No había dominicanos que fueran al consulado a solicitarle una ayuda a Luis Ligó que no saliera con esa ayuda. No había institución. Había 30 y 40 personas, Danilo, todos los viernes en el paseo del consulado, buscando el sobre en el Ligó. Y Ligó representándole a usted, tirando el mundo contento de Nueva York. Usted lo quitó y le cayó a hogar en Nueva York. Nadie me ha hecho nada por usted. Usted no existe en Nueva York como presidente. Esa es la verdad. Y luego llegó Eduardo Sermán, también hizo un gran trabajo por la comunidad dominicana, ya otro estilo. Diferente. Mucho más sentado, pero hizo un buen trabajo Eduardo Sermán. Nadie supera el Ligó. Hizo un buen trabajo. Oye, nadie ha superado el Ligó en los 5 o 6 años que tiene nadie. Yo estoy diciendo lo que han hecho fue buen trabajo en las últimas gestiones. Ahora, ponme el teléfono. Y el actual cónsul que ustedes saben. Ponme el teléfono, eh, Heredia. Ha roto todos los paradísimos. Ponme el teléfono, eh, Heredia. Del consulado, en términos de edificación. Perdón, meleciano. En términos de estructura. Meleciano, perdón. En términos de comportamiento. Vamos a poner. Y en términos de, 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 de acercanía con la comunidad. Vamos a recibir llamada, amigos de Estrevento. Mucha gente que deporta para la República Dominicana por el transporte de papeles. Gente que deporta por la luz roja. Y por mucha tontería. Hasta la proveniencia doméstica. O sea, delincuentes hay deportados. Entonces, esos chavaquitos, delincuentazos de la República Dominicana, que creen que son más hombres que los hombres, que están con dos pistolas, que tienen 17 y 20 años, son trascadores de esas semillas de la República Dominicana. Esos son los americanos ausentes. Mira, Carlito. ¿Tenemos llamada de la día? Sí. ¿Quién nos llame de dónde? Yo tengo que defender a esta comunidad dominicana de Nueva York. ¿Quién es el trabajador en este país? Que nos cojan comisión para construir en el gobierno. Carlito. Sí. ¿Con quién hablamos? Hoy habla con Wilson Raúl de la Cruz. ¿Su opinión, Wilson? Gracias, Carlos. Y, Miguel. Miguel, oigan, yo lo único que hago es un llamado a la República Dominicana, que lo que no queremos ya, por favor, es ni que Danilo, ni Lionel, no importa que haga más PLD, pero que ni Danilo, ni el licenciado primero, porque quiero ser muy respetuoso, ni el licenciado Danilo Medina Sánchez, ni el doctor Lionel Fernández Reina, aspiren más que lo que le están haciendo es daño a nuestro país. Y yo soy sureño, oye, escúrsame, Miguel, te voy a decir algo, yo voy después, en cualquier momento, a ir a tu oficina, tú eres un muchacho bueno y Carlito están haciendo un trabajo muy bueno. Mira, yo no creo en programas que no ponen ese número para que el pueblo opine. Yo creo en los programas que pongan número ahí para que el pueblo se desahogue y que se pertene, bueno, el licenciado Danilo Medina Sánchez y el doctor Lionel Fernández Reina, que en la diápora los dominicanos que vivimos fuera de la República Dominicana, ya tenemos los ojos abiertos, que por favor, que se desgariten, se desgariten, y que el mismo licenciado Danilo Medina, yo soy sureño, yo soy sureño, yo, él después, en algún momento, yo tengo que decirle, mire, usted sabe quién soy yo, y le digo, usted sabe quién, la familia suya, quiénes somos nosotros en San Juan de la Maguana, y usted ha acabado. Y esa boca, la boca la vino a abrir ahora, y fue tarde, Carlito de la Vega, porque un hombre que no habla, y vino a meter los dos pies en un mismo zapato. ¿Cómo va a generalizar? Porque si, nada más tiene que ver, que cuando Brown Pérez hasta dijo, ay, dijo, que, 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 como que buena suerte que él se entregó, se muestra, ¿sabe para qué fue? Porque si no se había entregado ese buchi, era para cabarlo, y por eso hoy, ese de la, de la Dirección Nacional de Control de Droga, a pedido de la Cruz también, tuvo que renunciar, porque, eso, eso no es fácil, mi hermanito, así que, eso es todo. Porque si sabe que no se entrega el buchi, ¿eh?, tú sabes que es lo que va a pasar ahí, es una masacre, para que no se sepa lo que está pasando allá, y ese coronel, Paul, es un hombre, un infelido que tiene, ¿para dónde está el DNI? Que allá hay primer teniente, que son más millonarios, óyeme, que el coronel se lo está llevando quien lo trajo. Y ahora yo no sé qué diache es lo que está pasando en nuestro país, de nosotros, donde allá hay una diarrea de coronel y general que se lo está llevando el diablo. Si ese viejo, con todo respeto que me merece, si a PIS quiere implementar con la Constitución, ¿dónde que están logrando esos generales que se lo está llevando el diablo? No, espérate, espérate, si no. Gracias, hermano, muchas gracias, muchas gracias, con lo más que la de esas. Señores, este es el programa del pueblo y de Dios, que estaremos defendiendo la verdad, y realmente me siento incómodo cuando alguien, no importa que sea el presidente, maltraste a esta comunidad explotada y trabajada, que viene a este país a trabajar, a dar su vida, a explotarse a las 5 de la mañana, para una espaldoría, para pagar renta, para comprar comida para su familia, mandar cuartos para la República Dominicana, y ya cuando quieren retirarse, están explotados y no pueden, porque están diabéticos y enfermos, para que su presidente lo maltrate y diga que todos los dominicanos que deportan son delincuentes, que son los culpables de la delincuencia de la República Dominicana. No, presidente Medina, eso no es así. La delincuencia está dentro de su gobierno, presidente Medina. Hay funcionarios honorables, pero pasa el inventario. Hay un ahorito día, a esos funcionarios que están con ustedes en el 12, y tienen más cuartos que la familia Virginia en este momento en la República Dominicana. Hay muchos serios, pero hay muchos que tienen que justificar los cuartos que han cogido el Estado Dominicano, con muchas comisiones, que todos sabemos y sabemos quiénes son. Carlito, mira, a mi entender, y yo he emitido opinión sobre este asunto, parece ser que el presidente solamente se limitó a dar una opinión, y no terminó la opinión. Pues yo creo que el presidente no va a estar... ¿Y tú lo estás defendiendo? No, no, no estoy defendiendo. Tú lo estás, tú tienes la cachaza. Tú me puedes... Pero tú me puedes terminar. Tú tienes la cachaza para defender a un presidente que odia a los dominicanos de Ultramar. Pero tú me puedes dejar terminar. Déjame terminar la idea. Tú odias. Porque tú confundes... Tenemos llamadas, Heredia. Tú confundes a los ciudadanos. También hay llamadas, que es el programa del pueblo. No es un programa de PLD. Oigan, parece ser... Dame un segundo. ¿Quién nos llama y de dónde? Yo hablo aquí de Manhattan. ¿Su opinión? ¿Con quién hablamos? Le habla Manuel Ramírez. ¿Su opinión? Es referente a lo que el presidente estuvo hablando. Aló, pero es que no esa bulla que ustedes tienen ahí, no dejan que uno se explique. Porque se molestan... Aló. Sí, hable, hable. ¿Carlito? Sí. Mire, es que realmente los presidentes que caen... La inseguridad del presidente, la inseguridad está afectando. Le hablo Manuel Ramírez. Lo que pasa es que la corrupción es que produce todas esas cosas. Y en el país que se cae al principio de la autoridad, sucede lo que está sucediendo. Porque allá casi todos esos generales y coroneles son millonarios. Mira a ver cuántas fincas tienen y cuántas cosas tienen. Y allá, donde quiera, hay un punto de droga. Y eso lo sabe todo el mundo. Pero es donde la autoridad, la delincuencia, si la autoridad no la permite, la delincuencia no avanza. A donde usted ve que la delincuencia y todas esas cosas pasan, porque la autoridad está metida junto con ellos y le admite todas las cosas. Lo primero que ha hecho esos corruptos del Congreso y el presidente y toda esa gente es que están propiciando eso. Porque allá, en Villaguana, hay un primo hermano de la policía que se llama Davidito, que está deportado de aquí de Nueva York por droga. Que es el cacique en Villaguana de que llegó y le posaba ese coronel de la policía. Y todo el mundo sabe eso. Bueno, vamos a pasar a la próxima llamada. Este es el programa de Pueblo y de Dios. La gente tiene dicho opinar y decir lo que siente. Líneas abiertas. No hay miedo. ¿Quién nos llama y de dónde? ¿Quién hablamos? Lucy. Lucy, tu opinión. Este, yo lo que yo le he dicho, ¿por qué que no dejan hablar a otro señor? Sientelo fuerte y lo dejan en el aire. Dígame. ¿Que por qué le cortan a otro señor al trigueñito y no lo dejan que se manifieste? ¿A quién? Al trigueñito, que usted no lo dejan hablar. Por allá, dame lo que quiere. Ese hombre está aquí defendiendo el gobierno de Antonio Medina. ¿Usted te acuerda que defiende a ese gobierno, que no funcionan en el país? ¿Por qué viene insalvible? Es el público. ¿Quién nos llama y a dónde? El público. Este es el programa del Pueblo y de Dios, no del PLD. No, este es el Chodo Carlos de la Vega. Que lo sepa. Yo no le sigo botella del gobierno. ¿Quién nos llama y a dónde? Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Con quién hablamos? Sí, le habla Juan Fernández desde la gran confianza. ¿Su opinión, hermano, su opinión? Sí, mi opinión es, en realidad, estamos atravesando una crisis bastante grande en nuestro país. Pero lo que se ve también, desde un punto de vista lamentable, que yo no veo una oposición donde pudiera aprovechar esa coyuntura para mañana, entonces, uno, poder decir, ya tenemos un respiro. Esa es mi opinión. Gracias. Pero eso pasa, mire, ahí hay un profesional que se llama Yomayri, un doctor, Yomayri, que se le vendió al gobierno por un premio que le dio Miguel Vargas. Entonces, mientras hayan gente así, profesional, así como Yomayri, que se le venden por cualquier cosa. No, no, espérese, usted está equivocado. Yomayri Polanco tiene más cuartos que Miguel Vargas, que es un Andino Medina completo. Yomayri Polanco es un ingeniero químico y tiene un laboratorio en UGESI que produce más de 10 millones de dólares al mes. Siempre está cómodo. Pero antes no hablaba, y ahí está. No se va a vender, porque ellos no tienen que pagarle a él, no tiene. Él apoya a Danilo porque es amigo de Danilo y se nos ha engañado a Danilo Medina, pero no porque reciben a económicamente a Danilo Medina. Legalmente, legalmente, Yomayri Polanco tiene más cuartos que Medina. Legalmente, legal, a nombre, tiene más cuartos. Pero se le vendió porque él no hablaba así antes y ahora está hablando. No, 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 Yomayri Polanco, de que yo lo conozco, es fanático de Danilo Medina, pero a Danilo legalmente no tiene más dinero que Yomayri Polanco. Legalmente, a nombre de él, no tiene más que Polanco. Ya no tienen que pagarle a Polanco. Próxima llamada. ¿Quién nos llama y de dónde? ¿Con quién hablamos? Y le habla Juan Espinal de aquí en Nueva York. ¿Su opinión? Sí, mi opinión es que mientras tengan esos funcionarios en República Dominicana, ¿dónde vamos a ir? Mire, los que estamos aquí en Estados Unidos, ya no tengamos confianza de ir a nuestro país con la delincuencia que hay allá. Da vergüenza de nuestro país, porque allá solamente vale dinero, allá no vale la seriedad de los hombres. Mire, antes, para poner un alcalde, se buscaba el hombre más serio de la comunidad. No hay que buscar el más ratrero, porque si lleva un ladrón, primero sale el ladrón que el hombre serio. Vamos a ponerle a Danilo Medina cuando le hicieron la entrevista en el Palacio, cuando él lo dice de la delincuencia de los mexicanos deportados de la República Dominicana de Nueva York. En ese video que está, que le hacen la pregunta. O sea, el presidente no habla mucho, pero me echó los dos patas cuando habló. El presidente no habla mucho, pero me echó los dos patas cuando habló. Entonces, si es el presidente de los dominicanos, cuando un dominicano llega a su país, deja de brindar la recepción del dominicano, la llegada a su patria, y da la oportunidad para que empiece una nueva vida, y el presidente dice que esos dominicanos son delincuentes, entonces el dominicano no quiera perder la vida antes de ir a su patria, si así lo va a recibir su presidente. Ande hay gente que son deportados por una luz roja, por violencia doméstica, por otros documentos, y por otras situaciones que no son tan graves para ser un delincuente, pero aquí se deportan por eso. Entonces, realmente, hoy la comunidad dominicana está en duelo, podemos decir, por ese maltrato del presidente dominicano, Daniel Medina, a su conciudadano, que por una u otra razón tiene que volver a la patria. En vez de recibirlo por la puerta grande, mire lo que piensa él. Pero hay en la República Dominicana hay muchos jóvenes, de 15, 17, 24 años, que no han salido ni siquiera de su campo, y son tremendos delincuentes, estracadores. ¿Tiene que ver también los dominicanos ausentes deportados de esa desgracia del país? Es un problema que se perdió el respeto, cuando Juancito, a Pedro, a quien sea, era un tipo que andaba a pie en chancleta, y en este gobierno se ha hecho millonario. Hoy tiene una riqueza que no le puede demostrar, como el caso del diputado presidente Camacho, que no sabe cómo demostrar la fortuna que tiene. ¿Qué ejemplo le da a un diputado con tanto cuarto y tal vez cómo justificarlo? Solamente lo que ha sido ha sido profesorcito y diputacito. No tiene herencia ni tiene trascendencias familiares para tener los teneres que tiene en este momento. Entonces, en la República Dominicana se perdió el respeto, de grande al chiquito. Es un problema social que está afectando el país. Y yo pienso que el presidente debe manejarse mejor cuando habla de los dominicanos ausentes. Él no puede hablar, está prohibido hablar. ¿Háblame en el llamo? ¿Y qué digo? Dile gracias a mi presidente Andrés Medina. ¿A qué? Para que tú me cortes en el aire. Y no me dejes emitir una opinión, bueno, sí, continúa. Tenemos llamada, ¿a quién nos llama y a dónde? Este es el programa del Pueblo y de Dios. ¿A la buena? Sí, buena. ¿A quién hablamos? ¿Con su nombre? Mi nombre es Marino. ¿Su opinión, Marino? Mira, la opinión mía es acerca de... Yo tengo un tiempecito que no voy a mi país, República Dominicana. Pero siempre estoy al tanto de la noticia. Hay algo que yo vengo prediciendo y creo que eso va a pasar en República Dominicana por culpa del gobierno que han venido sucediendo. Yo predico, en República Dominicana y Haití, yo creo que se va a armar una guerra civil por la contancia de que van los haitianos en República Dominicana y todo lo que hacen en República Dominicana. Y no, el gobierno no trata de parar ese truco de haitianos y ponerle régimen a los haitianos que van a hacer lo que dan su gana en República Dominicana. Vamos en este momento a una pausa comercial. Cuando regresemos tendremos más información sobre lo que está pasando en República Dominicana, nuestro país de origen. También vamos a dar una especialada a lo que pasa en Nueva York y mucho más. A continuación el show de Carlitos La Vega y Melenciano que está mudo en este momento. Pachá, en el próximo segmento te dejo hablar a Melenciano. Ya me llamó el Pachá que ya habla a Melenciano. Tiene gente que habla por ti, Melenciano. ¡Qué onda, la verdad! Salcedo Cargo Express. Nuestro norte está fijo en brindarte los más altos estándares de servicios. Prontitud, seguridad, eficiencia, contraviento y marea. Porque valoramos tu esfuerzo, nos aseguramos que las mercancías lleguen a destino seguro. Llámanos en Estados Unidos al 718-293-7272, República Dominicana 809-577-2350. Visítanos en el 1445 de Cromwell Avenue, Bronx, New York. Y sé parte de los milis de dominicanos satisfechos con Salcedo Cargo Express, cargando su futuro en manos segura. Elegante Transportation. Más de 20 años de servicio constante en nuestra gente. Todo nuestro personal recibe adiestramiento especial en manejo y transportación de personas con discapacidades. 718-492-7680. Cuando de transportación se habla, la frase ideal es Elegante Car Service. 212-942-1111. Más de 20 años transportando a Nueva York. Elegante Car Service. La poderosa de New York. Siempre un placer saludarle y darle las gracias una vez más por ustedes siempre estar aquí obteniendo esta tienda como número uno en calidad y en precio. En el International Fine Fair del 4776 de Broadway, Casi Esquina Diamond, nosotros tenemos nuestros grandes especiales que con su compra usted podrá obtener dos arroz completamente gratis. Asimismo podrá llevarse 10 plátanos, amigos, 10 plátanos completamente gratis. Eso es al comprar en el International Fine Fair del 4776 de Broadway, Casi Esquina Diamond. Podrá llevarse dos latas de café Bustelo por 5 dólares, dos latas de café Santo Domingo, eso es por 5 dólares. Y asimismo puede obtener plantas ornamentales, plantas medicinales y sobre todo su pescado frequecito. Acabadito de sacar del mal nuestra carne frequecita. Y recuerde que estamos abiertos 24 horas. En el 1510 de Giron Avenue en el Bronx, está Giron Auto Glass, sirviendo las 24 horas. La más completa del Bronx. Te ponemos tu cristal, tinte window, window regulator, espejo y tu miro al mejor precio. Somos Flat Fits, reparación de aros y ventas de gomas nuevas y usadas. Contamos con el gran especial para los taxistas, desde 25 dólares en las gomas usadas. Además contamos con reparación de todos tipos de muffler, silenciador, catalítico. Pero eso no es todo, también contamos con el auto repair de Tito. Somos expertos en transmisiones, reparaciones de motor, cambios de aceite y mucho más. Giron Auto Glass, la más completa. 1510, Giron Avenue en el Bronx. Giron Auto Glass. Aprovechen las ofertas de copos blancos Travel comenzando el 2019. Del 12 al 27 de julio vamos a visitar varios países de Europa. Nuestra oferta anual para Disney World será desde el 25 al 30 de julio. Vuelo y entrada al parque desde 995 dólares. Para Cuba, desde el 19 de agosto. Y ahí sí se goza, compay, visitando la Habana y las playas de Varadero. Y volvemos a Dubai el 22 de septiembre. Asegura tu asiento con 300 dólares. Copos Francos Travel, hace realidad tu sueño. La Tito es excepcional por 1,489 en la TV son gratis. El juego de cuarto completo con la televisión gratis. Dándole patadas a los precios altos. Loco Sun. Foran Road, esquina Giron. 718-483-9516. Valentine Avenue, esquina Foran Road. 718-220-1060. En Giron Avenue, casi esquina 172, está 172 Car Wash. Con el súper especial para los taxistas. Lavado exterior, solamente 6 dólares. Carros, 8 dólares. Y las minivans, 11 dólares. Además, tenemos el Full Service, desde 9 dólares. El Super Shine, desde 10.99. Y el lavado más completo, Rain X Protection, desde 15 dólares. Todo eso en 172 Car Wash. Así que ya lo saben, taxistas y radio escucha. El lavado de su carro, póngalo en manos profesionales. 172 Car Wash. Estamos en el 1481 de Giron Avenue, casi esquina 172 en el Bronx. Me cansé de ir al gimnasio, tomar pastillas y usar cremas milagrosas. Desde que inicié a tomar Fibra Cina, mi vida ha cambiado. Tome Fibra Cina, se las recomiendo. Fibra Cina, la fibra que tu cuerpo necesita, única en su clase. Tan hispana como tú. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros, en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Fibra Cina está diseñada para la gastronomía hispana. Es tan hispana como tú. Fibra Cina, la fibra que tu cuerpo necesita, búscala ya. Fibra Cina, la fibra que tu cuerpo necesita, única en su clase. Tan hispana como tú. AMC Brokerage, con más de 20 años sirviendo a la comunidad, con seriedad y garantía. Tenemos seguros de taxi, flat car, full cover, privado y comercial. Miles de clientes satisfechos. Llámenos ahora para una cotización gratis. Randy Ramos le espera en AMC Brokerage. En AMC Brokerage, nuestro servicio es rápido y eficaz todo el año. Visítenos y se convencerá. Agustín Cargo Express, la compañía de cargo especializada para la República Dominicana, va segura y confiable, con más de 15 años de experiencia y brindando un servicio personalizado. Tenemos licencia federal marítima en Estados Unidos y en República Dominicana. También tenemos licencia de consolidadores de carga. Envía tu mudanza, carga pesada y todo lo que quieras a tus seres queridos. Llámanos al 718-401-8241. En Agustín Cargo Express, seguro que llegas seguro. Agustín Cargo Express. Madre, ¿y esa moquinón? Que me lo tase donde pilla Álvarez. Y me devolvieron el mazo. Me hice ciudadano y traje toda mi familia. Váganse ciudadano, compadre. Con torra vieja no aprendí a hablar inglés. Si huachúpalo eso, usted también lo puede hacer. Llámanos al 718-293-9090. Ahora me voy para Dominicana solo. ¿Para dónde tú vas? Para donde pasa Pedro. Más te vale. Con cada envío, tocamos una puerta llena de esperanza, sacrificio y alegría. Vegano Shipping. Manos que valoran tu esfuerzo. Entregando a tiempo con el mayor cuidado. Desde New York a toda la República Dominicana. Vegano Shipping. Avalado por la Comisión Marítima Federal de los Estados Unidos. Con la garantía que conoces por más de 15 años. 165 de Sherman Avenue. New York, New York. 212-567-2020. Y en VeganoShipping.com rastreas tus paquetes para tu tranquilidad. Vegano Shipping. En tus envíos ahorras mucho más que dinero. ¿Te enteraste de lo nuevo? Fibrasina en líquido. Única en el mercado. Fácil de usar. Añade vida a tu vida. Regulando tu digestión. Aliviando el estreñimiento. Sin dolores y sin emergencias. Controlando tu peso y combatiendo la obesidad. Búscala ya. Fibrasina en líquido. Fácil de usar. Solo tienes que abrir y tomar. Fibrasina en líquido. Excelente para tu salud. Tan hispana como tú. Distribuidor exclusivo de Fibrasina JJJ Distributors. 400 Trombo Street, Elizabeth, New Jersey. 908-355-8854. Las agencias de envío que conoces solo cargan cajitas y cosas pequeñas. Pero cuando necesitas mandar algo grande, te dicen que no pueden. Por eso, si quieres mandar un carro, un contenedor completo o equipos más pesados a cualquier parte del mundo, la solución es una sola. Ocean View Logistics. Aquí, en Ocean View Logistics, no hay límites. El tamaño de tus envíos lo pones tú. Y lo mejor de todo es que los precios por envío son tan bajos que enviar a tu país te da seguidilla. Ocean View Logistics. Con el teléfono 201-839-7888. Ocean View Logistics. Tu compañía de embarques que te lo lleva todo en grande. Hola, ¿qué tal, mi gente? Soy Carlos de la Vega y te espero cada sábado a las 9 de la noche por Super Canal Cariño. El show de Carlos de la Vega. Carlos de la Vega es pueblo. Es política. Es cultura. Es comunidad. El show de Carlos de la Vega. Sábados 9 de la noche por Super Canal Cariño. La señal que nos une. Opción New York cambia de horario, pero con la misma energía. Yo New York. ¡Ay, gracias! Mientras más viejo, mejor te pones. Tuviste que tirase el mío, ¿eh? El challenge, a ver, ¿qué es lo que hay por aquí? A ver. Brindando entretenimiento y actualidad en la programación vespertina de Super Canal. Así que, ya lo sabes, solo una hora más tarde, seguimos siendo parte de tu familia. Opción New York. No more. El show de Carlos de la Vega. El show de Carlitos de la Vega. Bueno, continuando con el show de Carlitos. La verdad, te demos la llamada. Dámele la llamada a la idea. Lo bueno, ¿de quién hablamos? Luis Segura. Luis, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido, maestro? Dime, a ver, que lo quento. Estoy viejo, pero ya no toco, pero estoy viendo el show de ustedes. Me interesa. Muchas gracias, muchas gracias, Luis. ¿Está en República Dominicana o está aquí? Estoy, no, vivo en New Jersey. Estoy en New Jersey, pero tengo que hacer un show, una cosa aquí. Qué bien, qué bien. ¿Y cómo le trata a Nueva York, New Jersey? Mucho frío y va a levantar la noche. Qué bien, qué bien. Un saludo para usted y su familia. Bien, 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 gracias, bien. La familia mía está muy bien, gracias. Chévere, chévere. Señores, herencia. ¿Me va a dejar hablar, Carlitos? Sí. Voy a hablar. Señores, voy a hablar. Háblame. Bien, señores. Eso me llamó, me llamó el Pachá, fue. Que me dejara hablar. Que me dejara hablar. Miren, por primera vez en la historia, el gobierno federal rompe récord. Donald Trump rompe récord con un cierre de un gobierno. Pero también rompe récord porque por primera vez en la historia, los militares a norteamericanos no cobran su salario. Hay una serie de empleados federales que fueron suspendidos, principalmente de parte, que fueron suspendidos sin pago de salario. Y ahora mismo, dice el general Carl Schultz, que está tratando con una institución caritativa de Coast Guard, de tratar de buscar de ayuda a esos militares y a los familiares que hoy se encuentran sin empleo y que no han cobrado su salario. Ya han recibido 15 millones de dólares para tratar de regalarlo y tratar de ayudar a esos familiares en cuanto al mantenimiento de sus familias. Recuerden que hay personas de esas que tienen hipoteca de casa, tienen deudas que cumplir, pagan seguro de carro. Y este cierre federal le ha afectado muchísimo. Yo creo que Donald Trump ahora salta con una medida que los demócratas la prueben el muro y él va a ser condescendiente con dejar a las personas indocumentadas, tratar de darle una amnistía o parar las deportaciones y no deportar a sus países de origen los inmigrantes. Esta es una situación bien engorrosa porque va a perjudicar mucho a las personas, como lo hemos manifestado, a las personas que reciben mensualmente cupones. Ahora mismo se le dio un adelanto a los cupones de febrero ante la continuidad del cierre federal. Pero señores, esos cupones que se lo dieron, esos cupones de alimento, es para febrero. No lo gasten, porque después de febrero usted no va a tener para cubrir ciertas necesidades alimentarias. Es importante que usted reserve esos cupones, trate de, con lo que tiene, solventar sus necesidades para cuando venga febrero, que son los que le toca entonces utilizar. Se lo pusieron con un adelanto porque la situación con el cierre del gobierno federal se está agravando. Velenciano, me acabo de enterar por ahí que 23 legisladores del presidente Daniel Lomelina posiblemente van a apoyar al doctor Leonel Fernández Reina. Heredia, tenemos un video del periodista Miguel Cruz Tejada, donde hace un aclarando de una noticia que pasó la semana pasada con el doctor Manuel Polanco y el ingeniero Terini Tejida. Vimos como activistas supuestamente de la Marcha Verde incursionaron hace unos días en una rueda de prensa encabezada por el doctor Polanco y el ingeniero Terini Tejida para promover la reelección del presidente Danilo Medina en el restaurante 809 de la calle Daima. Los activistas entraron e incursionaron. Luego, en las redes sociales, esos activistas usaron este caso que fue desestimado por la Corte Superior de New Jersey en el condado Millerset y esto se notificó a todas las instancias judiciales de New Jersey, a la Policía Estatal, al Departamento de Leyes Criminales del Estado y a las policías locales de New Brunswick y North Brunswick. La referencia se debe a que debemos no usar la mezquindad ni los huequitos sucios para montar campaña de descrédito cuando un caso, parte que también publicamos, fue desestimado por la Corte. Les habló Miguel Cruz Tejada, reportero de Diario Libre en Nueva York. Ya ustedes vieron el aclarando de México Tejada, donde el caso que decían de Don Jiménez Polanco fue desestimado, nunca pasó, fue un malentendido que hubo, se llegó a mayores. O sea, que mucha gente cuando ven un algo que da fruto, quieren destruirlo, pero no hacen nada por la diáspora, por la esquina. Así que Don Jiménez Polanco es un hombre honesto, un hombre de trabajo, que el único defecto que tiene Don Jiménez Polanco, que es bondadoso, que es un hombre respetuoso y que es un hombre que no sabe decir que no. Un hombre que es del pueblo, un hombre que este mundo dice que sí, incluso hasta a dónde no lo está apoyando, a ver que nadie quiere apoyar a Don Jiménez Polanco. Ya usted puede ver donde llega el corazón de Don Jiménez Polanco. Que si es amigo suyo, amigo suyo hasta el final. Vamos a... Yo quiero ya decir algo sobre yo, mare, importante. Se está escuchando ahí Heredia. Heredia, el audio está bien. Señores, amigos televidentes, les pedimos excusa, porque parece ser que el micrófono no hubo que cambiarlo. Me llamaron de Santo Domingo, que había problema. El doctor Cabela de la Rosa. Quedó marcado en el programa que hay problema de audio. Miren, señores, por relación al doctor Polanco, miren, yo tengo que decirlo y no me canso de repetir. Hay muchas voces agorreras de los que le quieren tirar lodo, lodo a las personas que están impecables. El doctor Polanco todo el mundo sabe, todo el mundo sabe, porque conoce la historia. Un hombre que viene de abajo. 30 años de trabajo. Viene de Londán, se fue a estudiar a Rusia, hizo su profesión, vino aquí a los Estados Unidos, se ha hecho un empresario, ingeniero químico, y lo que hace, lo hace con una excelencia tal que las otras empresas, todas las empresas lo buscan para fabricar su medicina. Recuerde que un doctor, que no puedo decir el nombre, me dijo, Carlito, ven acá, quiero que haga un trabajo de espionaje. Digo, ¿cómo así? Dice, mira, averigüeme dónde el doctor Polanco fabrica la fibra SIDA, porque yo quiero tener una fibra parecida. Digo, pero es fácil, guardián Brocate, lo dice la vaina, guardián Brocate. No hay que hacer ningún trabajo de, 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 de informante. Porque el Polanco, todo lo que el doctor Polanco le pone a la mano, son con productos de buena calidad, que hay que dar la competencia, quiere que el Polanco le haga los productos. Eso es increíble. eso es en cuanto a lo que el doctor Polanco se dedica. En lo personal, todo el mundo sabe que el doctor Polanco es una persona de familia. Es una persona muy trabajadora, muy trabajadora, pero sin, de familia. Cuando yo le hablo de familia, es un hombre que no hace nada sin consultar a su familia, inclusive hasta a los nietos y a los, el yerno. O sea, es un hombre que se concentra en andar en el seno familiar. En el seno familiar. Entonces, un hombre así, un hombre así, no puede ser un charlatán. Un hombre así, es digno de imitar. Un hombre así, es que muchos que están por ahí, quieren enlodar su reputación. No pueden. No pueden, no pueden. Porque para usted tirar piedra, ¿eh? Usted que tiene No puede tener que hacer cristal. No, no puede. Y más un hombre que ha demostrado también que en el término humanitario, miren, es una excelencia, lo ha demostrado con crece. Y ustedes, pon la foto por ahí, el doctor Polanco está con Kiki Antun, el doctor Polanco con Abinadel, el doctor Polanco con Lionel, el doctor Polanco con Danilo Medina, el doctor Polanco con Hipólito Mejía. O sea, es un hombre que tiene amistades con todos los altos dirigentes políticos dominicanos, que no tiene tasa de rechazo. Ahora bien, es un hombre que cuando cree en una causa, la defiende, inclusive hasta con su vida. Exacto. Pero por ello, no deja de ser amistad. Tiene la foto de la diapos. No deja de tener relaciones con los demás candidatos políticos. Entonces, un hombre así, es digno de seguir. Pero van a venir dos, tres gentes para las futanes para las futanes y a tratar de manchar su oro y su moral. No pueden. Miren la aclaración de Miguel Crutejada. Caso manido, fallido, porque hay personas también que hay que llamar el caso de Belio Herrera. Ahí vamos. Comparalo con el doctor. Comparalo. Gente que quieren por la amabilidad, la afabilidad y la compenetración del doctor que quieren. ¿Tú sabes lo que quieren? Dinero. Entonces, te meten al medio fácil. 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 Mira, yo siendo el doctor llamar el Polanco, con el tacto económico que él tiene, parece que es una persona muy humilde. No anduviera, hay mucha actividad que me invitan, no fuera, no fuera. Pero es que es la humildad del doctor Polanco. No se puede hacer humilde. No se puede hacer humilde. Sí, pero es de nacimiento. Al nivel que está el doctor Polanco no es para ser humilde, porque hay mucha gente envidiosa, frustrada, para las futanes, que nunca en su vida han podido comprar un teléfono. Ponele la muestra que usted tenga uno. Carlito, cuando tú traes eso desde chiquito, ser humilde, tú puedes tener todo el dinero del mundo. Y señores, usted sigue siendo humilde. Él se nace con esa vocación. Se nace con eso. Mira, el caso de Ebelio Arrela, no lo coloco personalmente a Ebelio, pero de acuerdo a lo que veo en el periódico, da pique y da ese de raíz. Él trae una muchacha de Colombia, se casa con ella, también es su manager, tiene un contrato artístico con ella de 10 años, no sé de qué tiempo es, la relación no pudo continuar, se divorciaron, pero ella tiene un contrato no con el esposo, era con el empresario Herrera. Entonces, como empresario, si ella quiere que rompa el contrato, tiene que pagar por eso. Sí, porque son empresas, son cosas diferentes. No tiene que ver. Ahora, ella dice que lo acusa, lémoslo como abogado. Mira, ella dice que lo acusa, una acusación insólita en República Dominicana. ¿Y la gente le hicieron caso? ¿Qué le van a hacer? Miren, una acusación insólita que ella está sufriendo, ella la está atacando psicológicamente. Sin mancha. Oye, psicológicamente. O sea, no es que le dio un golpe, no es que la agredió verbalmente, pero dice que abuso abuso de ella. Sino que hay un abuso psicológico. ¿Por qué? Porque ella tiene un contrato con Evelio Herrera. Ella tiene que pagar para soltarla. Tiene que pagar para soltarla. Ya no son esposos, están divorciados, pero ella quiere que la dejen libre, entonces le pone una querella. ¿Qué hizo la jueza del Tribunal de Extensión Permanente? Lo despachó para su casa porque hay que analizarla, un psicólogo, a ver cuál es la agresión psicológica que ha hecho Evelio Herrera. simplemente que ella tiene que cumplir con un contrato. O para pagar el dinero. Entonces, allí en República Dominicana hay abogados que se prestan. Abogados delincuentes, son abogados delincuentes. No, 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 son abogados serios, pero que se prestan. ¿A esa vaina? A esa vaina. Oye, si usted va a poner una querella de ese tipo, primero, llévela a un psicólogo y que vea los exámenes y el resultado de que está recibiendo ese abuso psicológico para usted poner una querella. Entonces, por eso yo ligo eso con el doctor Polanco. ¿Ella qué quiere? Simplemente que Evelio Herrera le anule el contrato. Con el doctor Polanco, una familia que luego quería dinero y el doctor Polanco un tipo muy serio. Y recuerde, Carlitos, lo dijimos aquí, el doctor Polanco de República Dominicana la fibra sinas duró cuántos años para aprobársela. Y el doctor Polanco dijo, yo no doy un centavo. Y con lo cuento que Polanco trató en el 16 para que Danilo se eligiera, era para Danilo mandarle una cara timbrada a la gente que es cara de la República Dominicana y le decía, mire, autoriza a la fibra sinas que se vende en la República Dominicana. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque ya el mafia dentro de los gobiernos de turno... No, pero la autorizaron ya. ¿Tú entiendes? Pero legal. Legal. Por el orden que tenía que correr. Exacto. El doctor Polanco dijo, no, que dure los años que tenga. Yo no tengo problema con eso. Ahora me la tienen... ¿Se vende en Estados Unidos? Sí, se vende en Estados Unidos. ¿Caquín no se juega? No. ¿Con la FDA? ¿Cómo se llama? Con la FDA. Muy fuerte. Contigo, María, que es un... Además, que el doctor Polanco fabrica el pestobimol, vaya la promoción. Pestobimol... Producto Valle. Lo Valle. Valle. Fue uno de los químicos que hizo la química para los productos de Victoria Ciclet. Tú sabes los cuartos que tiene el doctor Polanco. Fue durante 30 años. Legal, el nombre de él. No como muchos que tienen cuartos que no lo pueden demostrar que lo tienen. No hay que agacharlo. Entonces, un hombre así público, señores, es difícil mancharle ese traje que tiene. Muy difícil. Vamos a poner en este momento un reportaje que hicieron mi amigo Rafael Díaz, el único oficial electo de origen dominicano, que es un hombre humilde, trabajador, que un buen corazón hombre de Dios, nuestro congresista Adrián Espaillat, que tenemos que defenderlo con espada. Y déjame decirte que si Adrián Espaillat no apoya a algunas personas con los opuestos, es porque en el pasado dice bíblico, ¿usted siembra? Lo que cosecha. ¿Usted siembra lo que cosecha? ¿Es que sí? No, no, no. Usted cosecha lo que siembra. Siembra. Así que algunos dominicanos que estaban apreciando a algunos opuestos, que Adrián no lo apoya porque sembraron más en el pasado. ¿Cuál es un Adrián Espaillat? Nuestro congresista Adrián Espaillat estuvo en Harley dando un reconocimiento a ese gran líder que pasó en la historia, Martin Luther King. Adelante, ningúngresista. Adrián Espaillat. Dale audio. Sí, señores. Ustedes pudieron ver y las imágenes vienen ahí en camino. Adrián Espaillat es un hombre que está a tono ¿con qué? Con la independencia de los... Ya está el video. Está el video. Vamos, no, 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 no. Vamos. El congresista dominicano Adrián Espaillat, coordinador del bloque de legisladores hispanos en la Cámara de Representantes, encabezó el evento anual en memoria del doctor Martin Luther King Jr. el doctor King es recordado como uno de los mayores líderes y héroes de los Estados Unidos. Aquí celebrando el día de Martin Luther King es una figura histórica que luchó por los derechos civiles no solo de la comunidad afroamericana sino de todos los americanos. Realmente su lucha fue para mejorar el país y crearle oportunidades a todos y predicando la no violencia y también predicando la tolerancia. Algo que a lo mejor se puede aprender hoy en día porque sin duda el país se está deslizando por un sendero muy negativo. Así que estamos precisamente hoy elevando el nombre de él porque fue un gran americano, un gran ser humano, un hombre de paz y un hombre que nos dio oportunidades para todos. El evento se realizó la tarde del viernes en el edificio estatal Clayton Power donde opera la oficina del congresista en la calle 125 al oeste de Harlem. Participaron legisladores locales afroamericanos y de otras nacionalidades quienes hablaron sobre la vida, la obra del doctor King, el más célebre defensor de los derechos civiles de los negros y las minorías en los Estados Unidos. El congresista, nuestro primer congresista dominicano, Adrián Uspallano. Pero, veneciano, mire, déjame decirte algo. Debemos estar orgullosos los dominicanos por el gran trabajo que ha hecho Adrián Uspallano en esta acumulada como que no existe. Como tú sabrás, ¿habrá dónde es Jesucristo? ¿Cómo no hablo de un mortal? Pero para tú ser dominicano, llegar a este país, no nacer en este país y poder llegar al Capitolio, a Washington, donde está el pastel político de Estados Unidos, hay que tener una hoja de vida intachable, muy limpio, muy poco. y gracias a Dios contamos con Adrián Uspallano en esta proyección. Sí, Adrián Uspallano, déjame decirte que no ha representado como nadie. Señores, increíble la gran popularidad que ha conseguido Adrián Uspallano por los proyectos, por los proyectos que ha sometido al Congreso y también por la defensa que ha hecho de los inmigrantes. Adrián Uspallano ya no es del Alto Manhattan. Es de todos. Adrián Uspallano, su alcance... Si te voy a equivocarme, si te voy a equivocarme, Adrián Uspallano tiene un swing, una figura, ¿sabe cómo? ¿Cómo? Presidencial de Estados Unidos, muy fuerte. Yo voy a decir un palo, pero tú sabes que para ser presidente de Estados Unidos no hay que nacer aquí. Por lo que estoy diciendo, pero aunque no pueda ser el presidente en este país, llegará a ser el jefe del presidente del Senado de Estados Unidos. No, es que puede ser el vocero. El vocero. Tiene el power. Y sabe mover con toda la comunidad. Y Adrián Uspallano, señores, como le iba diciendo, no ha representado a la comunidad hispana y también a la afroamericana de manera excelente, maravillosa. Nosotros nos sentimos orgullosos de dominicanos y debemos mantener en esa posición. Yo te pregunto a usted, veneciano, ¿cómo Adrián no puede estar en Guasito en la mañana y en la tarde aquí? Volver a Guasito después de las noches de aquí. ¿Cómo puede hacer eso? ¿No tiene vida? Bueno, es un sacrificio y él lo está haciendo por su población. ¿Él duerme en los aviones? Sí, duerme en los aviones, pero aparte de eso, Radamé tiene que manejar a veces. No, Radamé lo espera a los puestos siempre. Siempre lo espera. ¿Radamé tampoco duerme? No duerme tampoco. Oye, pero no es fácil ser congresista. No, no es fácil. Porque yo antes veía a los congresistas que eran como gente del cielo, que la mataban en Guasito, que tú no lo vienes a ningún lado. Veo a los congresistas como que casi me tuve un presidente. No, y que tú ves a Adrián no es para allá dándote la mano en la calle. Y te conoce. Y te conoce. O sea, tú ves un ser humano que ha ocupado uno de los cargos más grandes que en el mundo dominicano había llegado. Muy difícil. Pero mantiene su humildad y mantiene su maldad. O sea, que el cargo no lo mareó. No lo ha mareado el cargo. Qué orgullosos nos sentimos de tener un congresista con el gobierno de España. Vamos a ver un video que me mandó mi amigo Bob Robel del presidente Fernando. Simplemente. Reafirmar la democracia y el respeto a nuestra constitución nada mejor que el grito que se dio desde Sánchez Ramírez en la batalla de Pablo Incado. Pena de la vida al soldado que ordenase retirada. Y pena de la vida a quien conduzca aunque fuese yo mismo. No hay marcha atrás bajo cualquier silencio. Es para mí que se va. Quiero decirle a usted el amigo televidente. Mire, una relación del presidente Danilo Medina se convierte en una desgracia, en una maldición para las repúblicas dominicanas. Se va a estancar el país, se va a estancar el gobierno. Por ejemplo, como ustedes sabrán, en el 16 muchos Juki Morales del PRM para no mencionar otros que no merecen ser el puerto de diputados que se están estafando el gobierno del Estado Dominicano porque porque en el 12 lo hicieron diputados por un acuerdo y en el 16 ni siquiera Nueva York vino a gastar un flyer. Francisco Rojas fue el que ganó para mí la disputación del PRM en Estados Unidos que gastó su dinero y anduvo todo Nueva York gastando cuarto en su vehículo gastando combustible. Hizo un trabajo y al final cobró a Morales sin hacer nada. Y mucha gente del PRM estaba encojonado con Francisco Rojas. ¿Miren por qué? ¿Sabe por qué, Heredia? Porque Rojas estaba recién llegado al partido y le ganó a los que estaban en el PRM de que pasaron en el PRM. Pero no es un asunto de partido sino es un asunto de personas. El trabajo que usted hace le beneficia a la comunidad. Entonces, Francisco Rojas es un trabajador no importa el partido que Rojas va allí los rangos de Rojas por su trayectoria en Estados Unidos y en la República Dominicana. Entonces, muchos estaban quillados porque Rojas le ganó a toda esa gente que estaba en el partido pero no hicieron nada para que corriera a las elecciones. Entonces, Francisco Rojas trabajó y cobra Morales. Entonces, dentro del PND y otros partidos políticos en la República Dominicana hay mucha gente que tiene los méritos para evitar el caso de Luis Ligó que apila el diputado de otra mal. Por si la elección de la Marina va Luis Ligó no puede apilar porque entonces Alfredo no ha hecho nada que la Marina tiene 21 votos y Ligó tiene milíticos votos legalmente y eso es una desgracia para el país y la consecuencia que trae una dictadura de la República Dominicana o sea, es muy fuerte en atraso para el país y realmente los hombres de trabajo de la República Dominicana no vamos a permitir que la República Dominicana se juegue en la Constitución. Ahora, vamos a poner en este momento un diputado que está en el Congreso Fidel Santana y donde él dice de frente amplio lo que está pasando él tiene voz y autoridad para decirlo porque está viviendo el momento en el Congreso de la República Dominicana. Hay un reguero preso de legisladores y de funcionarios que se han cansado aquí de comprometer los recursos públicos en actos de corrupción. Puede ser que el que no tenga prueba deba callarse pero el que tenga cola que le pisa que le pisen y no debe moverla y yo no tengo cola que me pisen. Usted me entiende la denuncia. Sí, sí, claro. Eso anda aquí en los pasillos de este Congreso. 35 millones están hablando aquí que se le va a dar a los que se vendan para eso. ¿Para qué? Para cambiar la Constitución de la República. Ahora, si quieren que me sometan a mí, que estoy dispuesto que me sometan a donde quiera. ¿Por qué no dicen que vendieron por 15 millones aquí para cambiar la Constitución anterior? Solo sabe todo el mundo que 15 millones por cabeza dieron para cambiar la Constitución anterior. ¿Y quién no está vendiendo? Aquí todo el mundo sabe quiénes son los que ofrecen. Bueno, espere que venga el tema porque yo me lo voy a denunciar. Por nombre y apellido. A los que compran y a los que se vendan. ¿Es cierto que también un funcionario del gobierno va a hacer una lista de lo que van a venderse? Bueno, yo no sé, pero aquí andaba uno hoy. Averígualo usted. Averígualo usted. Ahora, yo sí lo voy a denunciar. ¿Ya han hecho propuestas? No, a mí no se atreve. A mí no se atreve. Pero al que se venda aquí para desarticular la institucionalidad del país, este que está aquí lo va a denunciar con nombre y apellido. Este congreso no puede estar más desacreditado. No por lo que yo haya dicho, sino por sus actuaciones ilegítimas. Por eso que está desacreditado este congreso. Por ser un sello comígrafo para encubrir aquí la vagabundería también. Eso es lo que hace. Todo el desorden que tiene el presidente aquí con el manejo presupuestal, este congreso viene y lo legaliza. acciones ilegales. Por eso está desacreditado este congreso. Porque no tiene realmente el cumplimiento de sus atribuciones, lo que le manda la constitución. 35 millones presidente Medina eso no es una herencia de los Medina eso no es suyo eso es del pueblo dominicano y mucha sangre se ha derramado para mantener en la República Dominicana un país libre y democrático que cada presidente haya cuatro baños como Estados Unidos y se realiza cuatro años más incluso ya tiene la ventaja que puede beber después después que va a otro presidente. No lo dañe el presidente Medina porque no le va a ir como en el 12 se le había el tiro por la culata hay un comunicado de prensa y diga que usted no se va a elegir porque la comunidad dominicana de Estados Unidos ya no le va a permitir a usted esa reelección nuevamente. Aunque se venden como pollos esos delincuentes diputados que se venden que está cuando lo sabe denunciado porque es de Santana el pueblo no le ha permitido a usted ni a ellos que sigan en la silla. Hay muchos senadores y muchos diputados charratanes que no quieren porque saben que el pueblo le va a dar el voto de negativo porque han hecho mal trabajo en su comunidad y quieren coger los 35 millones del pejado que supuestamente están compreciendo su gobierno y recuerden el presidente Medina que ya era votado de Ebrez para dar los cuartos y los sobornos ya era votado de Ebrez ¿de dónde van a sacar los cuartos para comprar esos legisladores que se venden como pollos? No lo dice Carlitos La Vega lo dice el Congreso y está dispuesto a seguir hablando que el país no va a permitir que usted vuelva otra vez a hacer lo mismo de 10 y 12 ni dice tampoco no se va a permitir el presidente Medina y ya no tenemos oposición en la República Dominicana porque todos están vendidos como a pollos y están todos calladitos no dicen nada es como si estuvieran en la luna despierten vamos a hacer una llamada de Valenciano Mira ante la llamada Carlitos yo quiero decir algo y es sobre la comunidad dominicana señores nuestra comunidad necesita existimiento de nuevos líderes líderes que ocupen diferentes puestos ya tenemos Adriano Espaillat tenemos a Irán y Rodríguez pero señores Manhattan necesitamos un senador dominicano Rafael Álvarez será el próximo senador de Nueva York dominicano ese es el puerto de nosotros nos hemos bajado en esta ciudad de oportunidades y Rafael Álvarez tiene la experiencia y es un hombre que nadie le puede comprar ni tiene que pedirle un peso porque tiene una empresa que ha formado ahí su familia que va a ser un legislador que nadie le puede decir aprueba esta ley para darte esto porque ya él tiene lo que necesita nadie para vivir pero Álvarez le debe a su comunidad un puesto aquí en Nueva York y yo entiendo que usted debe aceptar que la comunidad tenga un senador de su categoría necesitamos Rafael Álvarez como senador un hombre trabajador que tiene experiencias políticas que tuvo en el pasado con algunos políticos electos dominicanos es un hombre inteligente y es un hombre un gerente necesitamos a Rafael Álvarez que sea el próximo senador dominicano él se lo merece y le debe a esta comunidad darle la oportunidad de tener un hombre como él en el Senado mira también yo quiero agregar sobre Álvarez y sobre algunos puestos que nosotros podemos lograr tanto en Manhattan en Elbron en Queen aquí mismo en Manhattan en Brooklyn señores la comunidad dominicana se ha parcido por todo Estados Unidos y se ha parcido específicamente por el Estado de Nueva York entonces nosotros que somos una comunidad creciente que el último censo determinó y recientemente se dice que en la estadística nosotros tenemos el cuarto puesto en términos de crecimiento en Nueva York entonces en ese sentido nosotros estamos creciendo pero a nivel de puesto electivo nosotros estamos decreciendo en ese sentido que yo digo que necesitamos a figuras como Rafael Álvarez de Álvarez que está contigo para cualquier puesto que esté vacante que no lo tengan los dominicanos eso es el Senado no, no, no hay que perfilarlo para ningún puesto específico sino que Álvarez está ahí para servirle Álvarez el único dominicano hispano que ha podido lograr crear una franquicia en este caso de Tase en los Estados Unidos está en California entonces en ese sentido Carlito antes de concluir yo considero que los dominicanos que están esparcidos por ahí en Brooklyn que hay muchos puestos nosotros tenemos que ir empoderándolos ¿para qué? para nosotros aparte de tener una mayoría aquí en el Estado de Nueva York pero también tener una representación legítima en los diferentes puestos o escaños electivos en la ciudad vamos a recibir llamadas sobre el tema que dijo Fidel Santana sobre el tema de los diputados que se venden como pollo pero antes vamos a poner un videíto que nos mandamos Robert esta noche el programa nos mandamos Robert y don Luis Fernández mándame mi video que nos mandamos Robert Fernández que ya tiene siete años fuera del poder cuando la gente cree que un artista hizo un buen trabajo aparece en su gobierno vamos a recibir llamadas sobre el tema de la relación yo quiero saludar a el doctor José Carena de la Rosa y su familia que está pendiente ahí Polo Polo que no es verdad 2009 que es lo que es la ama vieja ah no que 2009 se estaba comiendo un camarón un camarón en 2019 un yaniquí está buena esa está buena a Carena nuestro saludo y también a la familia Ramos Salvador Ramos Calita Camacho y al doctor Nelson Vargas director de bienestar estudiantil de la Universidad de Santa de Santo Domingo a al doctor también Terrero nuestro amigo Terrero que siempre está en sintonía que nos llame de donde el show de Carlitos la venga buenas noches ¿a quién hablamos? Buenas noches Rudy Román del Alto Manhattan su opinión Rudy ok lo felicito a meniniano y lo felicito a usted señor Carlos muchas gracias no para decir nosotros los dominicanos tenemos que aprender mucho que cada vez que viene un político de la República Dominicana le hacen protestas y eso no debe ser porque la democracia le da derecho a todo el mundo sea del partido que sea venir a hacer campaña lo que le han hecho al señor Polanco eso es increíble es una una recua de vago o como se le puede decir que van a ser y mujeres que se ven feos lo que le han hecho a ese pobre hombre nada más porque apoya a Danilo yo era de Danilo simpatizaba pero ya no porque Danilo nunca habla y ahora habló y metió la parda ya me perdona se me pareció a él no es verdad que no siga hablando Danilo y le salgo yendo a los periodistas ok además Danilo dijo y juró por Dios que no se iba a reelegir cuando tomó posesión busca ese video y ahora está el de Danilo juró por Dios oye juró el nombre de Dios a un hombre así no se le puede creer ok y no estoy de acuerdo de que se realiza aunque soy peregrista pero no soy danidista usted me comprende si, si, si estoy de acuerdo con usted estoy de acuerdo 100% ya han hecho mucho daño al republicano y para terminar mira aquí hay una señora que se llama Eddie Febler que siempre estaba por Zapete ahora que está en 715 la 179 y yo voy a protestar contra ella porque ella es pro-haitiana nunca defendió a los dominicanos ella nació en el Seibo pero es pro-haitiana entonces yo no podía protestar y decirle a esa mujer no venga aquí porque tiene un derecho aunque no simpatizo por él usted me comprende eso es lo que quiere decir que pase buena noche gracias a su orden este es el programa del pueblo señores mire también debemos saludar hay una serie de amigos que están en línea Newton Tabárez Rancé nuestro amigo que también está en línea está en sintonía y tenemos una foto por ahí hay una foto Eddie que nosotros queremos que tú la pongas del ten de los 10 años a ver de los 10 años de antes y los 10 años de ahora que tenemos con un artista bien famoso no sé si tú la tienes por ahí un artista bien famoso cómo era hace 10 años y cómo esta está buena también de mí hace esto lo hizo más mola no mía señores hay un juego que está muy de moda que todos los artistas tú no se lo mandas no manda tú hay un juego que está muy famoso que es el challenger 10 años challenger señores en este juego uno puede demostrar hace 10 años cómo era y cómo es miren ahí a Miguel Melenciano cómo era hace 10 años mándale mándale mírenme a mí ponle a Melenciano Sammy Sosa también lo pueden ver ahí Sammy Sosa ponle a Sammy Sosa al público para que se divierta miren a Sammy Sosa 2010 estaba 2009 desapareció Sammy Sosa el 2010 era igual que yo así morenito mándale ese 2010 era morenito cuál es la otra tíramelo tiene la de mía la de mía se pide sí ya le mandé la de mía eso fue mamola que hice el trabajito ahora mira la otra ese 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 más joven ahora que ahora es más joven siguiente la que yo quiero que tú pongas dale quién es ese a ese mía miren ante la mío ese es más mía por la de mío ahora es mía hace 10 años y hoy se ha cambiado el rostro parece un muñeco no se ha cambiado el sexo ella dice que eso lo quita en la que tú mandaste de Anthony Santos no en la de Anthony Santos miren Anthony Santos 10 años atrás en el 20 años 1991 en el 2019 Anthony Santos cambiado de color a los Sammy Sosa y mírenlo igualito ha cambiado bastante Anthony Santos señores esto esto ha dado la vuelta al mundo todos los artistas están inmiscuidos y se están metiendo al 10 años Challenger vámonos y la de Carlito de la Vega dónde está no hay no hay vámonos a una pausa por la del doctor Polanco pon Álvarez está contigo Álvarez es mi senador Álvarez mi senador Álvarez está contigo el próximo senador dominicano que tenemos aquí allá que se prepare que está ganando las sillas Álvarez pero la pusiste está contigo Álvarez está contigo señores Álvarez está un hombre que siempre ha estado ahí para nuestra comunidad un hombre de trabajo vamos una pausa comercial que va a ser un representante digno de nuestra comunidad Álvarez está contigo sí, sí dale con dos que venga salcedo cargo exprés nuestro norte está fijo en brindarte los más altos estándares de servicios ronquitud seguridad eficiencia contra viento y marea porque valoramos tu esfuerzo nos aseguramos que las mercancías lleguen a destino seguro llámanos en Estados Unidos al 718-293-7272 república dominicana 809-577-2350 visítanos en el 1445 de Cromwell Avenue Bronx, New York y sé parte de los minis de dominicanos satisfechos con Salcedo Carbage Press cargando su futuro en manos seguras elegante transportation más de 20 años de servicio constante en nuestra gente todo nuestro personal recibe adiestramiento especial en manejo y transportación de personas con discapacidades 718-492-7680 cuando de transportación se habla la frase ideal es elegante car service 212-942-1111 más de 20 años transportando a Nueva York elegante car service la poderosa de New York siempre un placer saludarle y darle las gracias una vez más por ustedes siempre estar aquí obteniendo esta tienda como número uno en calidad y en precio en el International Fine Fair del 4776 de Broadway casi esquina Daima nosotros tenemos nuestros grandes especiales que con su compra usted podrá obtener dos arroz completamente gratis así mismo podrá llevarse 10 plátanos amigos 10 plátanos completamente gratis eso es al comprar en el International Fine Fair del 4776 de Broadway casi esquina Daima podrá llevarse dos latas de café bustelo por 5 dólares dos latas de café santo domingo eso es por 5 dólares y así mismo puede obtener plantas ornamentales plantas medicinales y sobre todo su pescado frequecito acabadito de sacar del mal nuestra carne frequecita y recuerde que estamos abiertos 24 horas en el 1510 de Giron Avenue en el Bronx está Giron Auto Glass sirviendo las 24 horas la más completa del Bronx te ponemos tu cristal tinte window window regulator espejo y tu miro al mejor precio somos flat fix reparación de aros y ventas de gomas nuevas y usadas contamos con el gran especial para los taxistas desde 25 dólares las gomas usadas además contamos con reparación de todos tipos de muffler silenciador catalítico pero eso no es todo también contamos con el auto repair de Tito somos expertos en transmisiones reparaciones de motor cambios de aceite y mucho más Giron Auto Glass la más completa 1510 Giron Avenue en el Bronx Giron Auto Glass aprovechen las ofertas de copos blancos travel comenzando el 2019 del 12 al 27 de julio vamos a visitar varios países de Europa nuestra oferta anual para Disney World será desde el 25 al 30 de julio vuelo y entrada al parque desde 995 dólares para Cuba desde el 19 de agosto y ahí si se goza con Bay visitando la Habana y las playas de Varadero y volvemos a Dubai el 22 de septiembre asegura tu asiento con 300 dólares copos blancos travel hace realidad tu sueño el 22 de septiembre el 22 de septiembre por 1489 en la TV son gratis el juego de cuarto completo con la televisión gratis dándole patadas a los precios los precios saldos locos san foran road esquina girón 718483 9516 valentine avenue esquina foran road 718220 1060 en girón avenue casi esquina 172 está 172 car wash con el super especial para los taxistas lavado exterior solamente 6 dólares carros 8 dólares y las minivans 11 dólares además tenemos el full service desde 9 dólares el super shine desde 1099 y el lavado más completo rain x protection desde 15 dólares todo eso en 172 car wash así que ya lo saben taxistas y radio escucha el lavado de su carro póngalo en manos profesionales 172 car wash estamos en el 1481 de girón avenue casi esquina 172 en el bronze me cansé de ir al gimnasio tomar pastillas y usar cremas milagrosas desde que inicié a tomar fibra fina mi vida ha cambiado tome fibra fina se las recomiendo fibra fina la fibra que tu cuerpo necesita única en su clase tan hispana como tú este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso fibra fina está diseñada para la gastronomía hispana es tan hispana como tú fibra fina la fibra que tu cuerpo necesita búscala ya fibra fina la fibra que tu cuerpo necesita única en su clase tan hispana como tú ANC Brokerage con más de 20 años sirviendo a la comunidad con seriedad y garantía tenemos seguros de taxi flat car full cover privado y comercial miles de clientes satisfechos llámenos ahora para una cotización gratis Randy Ramos le espera en ANC Brokerage en ANC Brokerage nuestro servicio es rápido y eficaz todo el año visítenos y se convencerá Agustín Cargo Express la compañía de cargo especializada para la República Dominicana va segura y confiable con más de 15 años de experiencia y brindando un servicio personalizado tenemos licencia federal marítima en Estados Unidos y en República Dominicana también tenemos licencia de consolidadores de carga envía tu mudanza carga pesada y todo lo que quieras a tus seres queridos llámanos al 718-401-8241 en Agustín Cargo Express seguro que llega seguro Agustín Cargo Express madre, ya se me quinón que me lo tase donde pilla Álvarez y me devolvieron el mazo me hice ciudadano y traje toda mi familia vágase ciudadano compadre con torre a viajar no aprendí a hablar inglés si guachúpalo eso usted también lo puede hacer llámanos al 718-293-9090 ahora me voy para Dominicana solo ¿para dónde tú vas? para donde pasa Pedro más te vale con cada envío tocamos una puerta llena de esperanza sacrificio y alegría Vegano Shipping manos que valoran tu esfuerzo entregando a tiempo con el mayor cuidado desde New York a toda la República Dominicana Vegano Shipping avalado por la Comisión Marítima Federal de los Estados Unidos con la garantía que conoces por más de 15 años 165 de Sherman Avenue New York, New York 212-567-2020 y en VeganoShipping.com rastreas tus paquetes para tu tranquilidad Vegano Shipping en tus envíos ahorras mucho más que dinero ¿te enteraste de lo nuevo? Fibracina en líquido única en el mercado fácil de usar añade vida a tu vida regulando tu digestión aliviando el estreñimiento sin dolores y sin emergencias controlando tu peso y combatiendo la obesidad búscala ya Fibracina en líquido fácil de usar solo tienes que abrir y tomar Fibracina en líquido excelente para tu salud tan hispana como tú Distribuidor exclusivo de Fibracina JJJ Distributors 400 Trumbull Street Elizabeth, New Jersey 908-355-8854 Las agencias de envío que conoces solo cargan cajitas y cosas pequeñas pero cuando necesitas mandar algo grande te dicen que no pueden por eso si quieres mandar un carro un contenedor completo o equipos más pesados a cualquier parte del mundo la solución es una sola Ocean View Logistics aquí en Ocean View Logistics no hay límites el tamaño de tus envíos lo pones tú y lo mejor de todo es que los precios por envío son tan bajos que enviar a tu país te da seguidilla Ocean View Logistics con el teléfono 201-839-78888 Ocean View Logistics tu compañía de embarques que te lo lleva todo en grande Hola que tal mi gente soy Carlos de la Vega y te espero cada sábado a las 9 de la noche por Super Canal Caribe el show de Carlos de la Vega Carlos de la Vega es pueblo es política es cultura es comunidad todo el mundo preso de legisladores y de funcionarios que se han cansado aquí de comprometer los recursos públicos en actos de corrupción puede ser que el que no tenga prueba deba callarse pero el que tenga cola que le pisa que le pisen no debe moverla y yo no tengo bola que me pisen usted me entiende la denuncia si, si, claro eso anda aquí en los pasillos de este congreso 35 millones están hablando aquí que se le va a dar a los que se vendan para eso para cambiar la constitución de la república ahora si quieren que me sometan a mi yo estoy dispuesto que me sometan a donde quiera porque no dicen que vendieron por 15 millones aquí para cambiar la constitución anterior solo sabe todo el mundo que 15 millones por cabeza dieron para cambiar la constitución anterior a partir de mañana domingo tendremos un nuevo programa en dominican view a partir de las 8 de la noche ahí estará mi amigo Radamé Abreu Miguel Melenciano el programa llega por nombre Melenciano y tú no sabes algo aquí el programa registro semanal registro semanal con Miguel Melenciano y Radamé Abreu a partir de mañana domingo a las 8 Rafael Espallá Rafael Espallá a las 8 ¿es este en ese programa? si Rafael Espallá el que te dio la baixa la pelota la pelota el peleleíto señores registro semanal mañana a las 8 de la noche estaremos en vivo la suerte que tenga Radamé Abreu un hombre blanco un hombre responsable carlito ¿qué fue lo que pasó? no, 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 no deme media hora hermano yo resuelvo eso yo voy para allá pero con esto es peledeíta hermano registro semanal registro semanal es un programa de comentarios análisis que ustedes van a disfrutar y ese programa viene también va primero semanal porque un registro semanal semanal pero después vamos a estar por Super Canal por Dominican View Telesalvador y todas las todas las frecuencias del grupo Super Canal Super Canal amigo televidente escuchando a Fidel el diputado da vergüenza ponga el teléfono Eddie Redia que en la República Dominicana nuestro Congreso está corrompido que se vendan como apoyo buenas noches ¿con quién hablamos? ¿de dónde lo llaman? sí, buenas noches ¿está listo? sí gracias por tu programa te habla José Campuzano de Daimon a su orden hermano mira hoy yo lo que te voy a decir ponle atención a esto que no es un relajo Danilo Medina le faltó el respeto a la comunidad pero él sabe cuáles son los ladrones que él tiene ahí los ladrones son los de él los dominicanos que vienen a trabajar aquí que lo deportan por un tique de carro ¿no? los ladrones los tienen ahí Kumán Fermín Eiffel Diclin Eiffel Adea esos son los ladrones que él tiene los delincuentes esos son los delincuentes gracias por su llamada yo me siento muy indignado que el presidente Medina se se diga eso de los dominicanos de ultramar me siento de verdad muy mal de esa formación de un presidente buenas noches ¿quién nos llama? ¿y a dónde? quiero opinar quiero opinar ¿con quién hablamos? ¿dónde nos llamamos? ¿su opinión? ¿cuál es? José José de la Cruz de aquí de Esquilvania ¿su opinión? yo no quiero opinar sobre el tema ¿opine? dígame su opinión ¿cuál es la que usted opina? dígame no llama y se desahoga en este programa porque realmente nos tengo compromiso con ustedes y con Dios ¿quién nos llama y a dónde Heredia? ¿la buenas? la última llamada de la noche ¿quién nos llama? ¿cáles? sí digamos su opinión que ya tenemos que irnos Carlos ¿sí? ¿con quién hablamos? se llama se llama Alberto su opinión hermano oye Danilo Medina está más perdido que una cabra en un desierto rodeado de leones él sabe bien que el problema de la República Dominicana es que los que están llamados a contrarestar la delincuencia están confabulados con la delincuencia van a buscar dinero a los puntos de droga y después entonces agarran los que no tienen droga y le ponen droga él sabe eso que se debe estar con sus cosas que los dominicanos deportados no están haciendo nada bueno muchas gracias lamentablemente no hay tiempo para más si nada hasta la próxima semana nuevamente si no lo permite traemos el show de Carlito La Vega trae el super canal Dominican View y Oceo New York el programa número uno en Nueva York Víctor me pregunta Carlito ¿por qué Oceo New York es el mejor programa en Nueva York? pero no me pregunté sobre esto es que es el programa de Dieredia ahora yo voy con Valenciano esta noche y con Dieredia compartir entre amigos a Guadalupe a tomarnos una Guadalupe y unos churracos que solamente Víctor Guadalupe prepara así que estaremos allá un par de horas y nos vemos la próxima semana Carlito pagará en efectivo esto no es intercambio yo nunca he comido por intercambio siempre me gusta pagar no como muchos comunicadores que vinieron a la República Dominicana y quebraron a Cirilo ¡Lévatelo papá! la voz de todos se puede escuchar en el show de Carlos de la vida en el show de Carlitos de la vida el show de Carlitos de él está aquí aquí en Nueva York todo el mundo lo quiere muchísimo ¡Lévatelo papá! ¡Lévatelo papá! ¡Lévatelo papá! Gracias por ver el video.